Una vez más, les saluda Vanesita. Gracias a Rodrimix Producciones, a los jurados y a mi gente linda. Ya estamos en la segunda fase del concurso de canto de Rodrimix Producciones. Siempre agradeciendo a Rodrimix Producciones, a Fragancias de Chungivilcas, a Radio Rodrimix, a Radio Solar, a todos. Les canto sola, solita. No hay cariño, no hay cariño, ¿dónde están las princesas de la mañana? Chicas, una bulla fuerte. ¡Viva la gente que yo no! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! Cómo la gente que yo no! Cómo la gente que yo no veo. ¿Derecha? ¡Viva la gente! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Es pepecito! ¡Haz capazito! ¡Es pepecito! ¡Qué bonito! ¡Vivisa bailar! ¡Josasimas! ¡Usted está las princesas! ¡De la muñeca! ¡Pero viva la gente que yo no me hago! ¿Dónde está la manifestación de los tanes hempios? Más que ya musay, sola, sola, solita Más que ya musay, sola, sola, solita Que hay pipas, may pipas Sola, sola, solita, pi guapas, may guapas Sola, sola, solita, guay, guay, guay Sola, solita, toda la velga baterita Te quedaste sola, solita, venita ¿Y dónde está la gente de Cairoma? Cairoma, arriba, Cairoma, arriba Las chicas son las solitas Las más alquilatanas y las mamacitas Junto con las princesas de la boquilla ¡Miren, hermano! ¡Qué sentimos! Sola, sola, solita Más que ya musay ¡Sola, sola, solita Más que ya musay ¡Hola! Sola, sola, solita Que hay pipas, may pipas Sola, sola, solita I'm being guapas, may grumpas ¡Pregues a Cholito! Guay, 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 guay Siente lupito Baila, veta Rosa Bailando Rosando Bailando Y la gente a perder Solteros, arriba Solteros, arriba Venga, venga Treinta, vacaciones Y la gente a perder La gente a perder Que en el alma plaza, oh, he not to my, oh, no, solo, solo, solita, oh, he not my child, oh, no, solo, solo, solito, oh, he not to my, oh, no, 유, oh, no, solo, solito, oh, no, solo, even more, oh, no, solo, solo, solito, oliva, pase, goza, 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 sobretan iso, wow, buy on Apple, buy on Apple. ¡Así! ¡Qué bonito se baila! ¡Sinarejito en Caichumba! ¡La gente de Perrimal! ¡Es el partido! ¡Con mucho cariño! ¡Para las imágenes de la huelilla! ¡Migna Chava y Beatriz! ¡Gracias! ¡Gracias por su confianza! ¡Vamos a la princesa! ¡Vamos a bailar! ¡Así, así, así, así! ¡Vamos a la princesa! ¡Migna Chava y Beatriz! ¡Gracias por su confianza!